Agradezco la gentil invitación de PROM Perú, que ha hecho de esta el auditorio más importante para el sector exportador y para promover las exportaciones de nuestro país. Hace menos de 24 horas se han lanzado las cifras muy auspiciosas sobre el resultado de nuestra gestión en materia de exportaciones durante el año 2017. Sin lugar a dudas, en medio del ruido político que existe en nuestro país, todavía existe la fuerza emprendedora de los exportadores que nos dan esa luz de esperanza de que podemos aspirar a ser un mejor país y seguir creciendo y superando a nuestros vecinos más cercanos, ¿no? Al sur, al norte, al este, a todos los países. Es muy importante también destacar el hecho que por encima de estas vicisitudes que nos trae el ruido político está también el esfuerzo, el trabajo y el empeño que ponemos todos los peruanos de buen corazón por salir adelante y por dedicarnos a lo que sabemos hacer, ¿no? En cada una de nuestras profesiones, actividades, estudios, ¿no? En nuestro rol dentro de la sociedad. Dicho esto, entonces, los invito cordialmente a desarrollar el día de hoy una charla en la cual vamos a exponerles a ustedes cuáles son los principales beneficios tributarios aduaneros que se encuentran vigentes y al cual podrían acceder para efecto de tener la oportunidad, de pronto, de subsanar algún tipo de omisión, infracción o algún tipo de repente de deuda pendiente de pago, ¿ok? Entonces, empecemos. Vamos a hablar un poquito de los operadores de comercio exterior y cuál es su rol en nuestro país. Hablaremos también del régimen de incentivos que permite la rebaja de las multas aduaneras. Luego desarrollaremos el régimen de gradualidad de sanciones y finalmente terminaremos el día de hoy hablando de el beneficio del fraccionamiento tributario de deudas aduaneras. Empecemos entonces. Los operadores de comercio exterior son conocidos para nosotros también como usuarios aduaneros. Un operador de comercio exterior es aquella persona natural o jurídica que interviene directamente o a través de terceros en los diferentes trámites y gestiones aduaneras. Hablemos de los importadores, exportadores, transportistas, agentes de aduana, agente de carga internacional, empresas de envío-entrega rápida, empresas de servicios postales, beneficiario de material de uso aeronáutico, es decir, cualquier persona que intervenga en una gestión aduanera adopta la categoría de operador de comercio exterior. A varios de estos operadores de comercio exterior que he mencionado, los tenemos registrados en la aduana a través de un código de identificación como operador que le permite conectarse electrónicamente con los servidores aduaneros y de esa manera cumplir las responsabilidades y obligaciones que establece la ley. Por ejemplo, en el caso del transportista, su obligación es transmitir el manifiesto de carga. ¿Vieron? En el caso del agente aduana, su obligación es transmitir la declaración aduanera con todos los datos que se requieren para cualquier régimen u operación aduanera al cual se somete. En el caso de las empresas de envío-entrega rápida, transmitir las guías y manifiestos de envío-entrega rápida para obtener el levante en solo seis horas a condición de que la mercancía haya arribado al país. Entonces, cada uno de los operadores de comercio exterior tiene un conjunto de obligaciones y responsabilidades de cumplir. Y dentro de la historia del derecho aduanero y dentro de la legislación general en nuestro país, cuando el legislador crea un conjunto de obligaciones para los usuarios, la única forma que se ha inventado para que esas obligaciones se cumplan es establecer un régimen de infracciones y sanciones. Esto es inevitable, pero así tiene que ocurrir. ¿Cierto? Para que cumpla con tu obligación, debo advertirte que en caso de incumplimiento podrá ser pasible de una sanción. Dicho esto entonces, quiero recordar también que el gobierno actual hizo una modificación interesante el año pasado, en ese paquete de modificaciones, modificó la Ley de Procedimiento Administrativo General y reconoció beneficios y derechos del administrado. Y esa norma que hoy tiene un texto único ordenado, genera a toda la administración pública la obligación de respetar y reconocer los derechos que el administrado tiene frente a la administración pública. Un ejemplo reciente, durante muchos años, los auxiliares de despacho aduanero para operar como tal tenían que cumplir básicamente tres requisitos. Primer requisito, hacer el curso de formación de auxiliar de despacho aduanero que lo dictaban en cualquier institución educativa reconocida por el MINEDU, Ministerio de Educación, y que tenía una duración no mayor a 252 horas, y aprendían técnicas aduaneras, gestiones, procedimientos. Una vez aprobado ese curso, con todo el sistema de exámenes y evaluaciones, se tenía que presentar, como segundo requisito, ante la SUNAT, ante la aduana, a rendir un examen de suficiencia, para lo cual tenía que ser presentado por un agente aduano. Daba su examen de suficiencia y aparentemente ahí estaba todo solucionado. No, señores, faltaba un tercer requisito, el carnet. Y para obtener el carnet tenía que acudir a uno de los proveedores de este servicio, con la presentación de formularios, con el pago respectivo por la emisión de este carnet, le tomaban la foto y con su carnet ya era operador de comercio exterior, ya era un auxiliar de despacho aduanero, ya ha podido representar a los importadores y exportadores en todas las oficinas y almacenes de aduanza. ¿Ok? Con la modificación de la ley de procedimiento administrativo general, se han derogado esas normas, y hoy basta el DNI del auxiliar de despacho aduanero para que pueda cumplir con esta función. Ya no se emiten más carnets, ya no es necesario un carnet, suficiente con su DNI. Pero eso no significa que no deba acreditar, ¿no es cierto?, su formación y su capacitación para cumplir con esta labor. Lo que hemos hecho simplemente es, cumpliendo el mandato de la ley de procedimiento administrativo general, hemos reconocido en el usuario aduanero sus derechos y le hemos recordado sus deberes, y por lo tanto, su deber es acreditar haber realizado el curso de formación y además rendir el examen ante la zona de suficiencia y cada año, ¿no es cierto?, demostrar que está actualizado con su certificado de capacitación en técnicas aduaneras con una duración no mayor a 24 horas cada año. Miren, todo este sistema existe para mantener el sistema aduanero debidamente en perfecto funcionamiento y con profesionales debidamente actualizados, ¿ok? Lo que se ha eliminado al amparo de esta ley es la emisión del carnet y el pago por ese carnet. Basta con el DNI. Entonces, lo que está ocurriendo en la administración pública es que estamos reconociendo las modificaciones normativas de esta ley para efecto de irlo aplicando en el día a día, en el quehacer de cada una de las entidades públicas y la aduana no es ajena a ello. Dicho esto, entonces, debemos reconocer que en la aduana los usuarios aduaneros pueden acceder a beneficios, ¿ok? En caso hayan tenido alguna dificultad para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o aduaneras y la administración aduanera como tal tiene un marco legal mediante el cual les va a reconocer el acceso a este tipo de beneficios siempre y cuando cumplan con todos los requisitos. Por ejemplo, si cometieron alguna infracción, llámese multa, suspensión, cancelación o inhabilitación, que son las sanciones clásicas de la ley general de aduanas o se les aplicó el comiso, cada una de estas sanciones están debidamente tipificadas en la ley general de aduanas. ¿Esto qué significa? Que dentro del marco normativo aduanero se establece con mediana precisión cuáles son aquellas conductas que van a ser sancionadas con multa, con suspensión, con cancelación o con comiso. Se establece claramente cuáles son estos supuestos. Pero, adicionalmente a ello, se reconocen principios al momento de imponer sanciones. Un primer principio, ¿cuál es? El de legalidad. El principio de legalidad es la base fundamental de una sociedad civilizada en el mundo actual. Bajo el principio de legalidad se entiende que para que un hecho sea calificado como infracción debe estar previsto en la norma, en la ley, antes de su realización. ¿Ok? Y por lo tanto, no es posible en materia aduanera aplicar sanciones por interpretación extensiva de la norma. ¿Qué significa esto? Que la administración aduanera no puede suponer que ha cometido una infracción. ¿Ok? No puede buscar alguna equivalencia con una conducta similar para sancionar. La norma en materia de legalidad establece claramente cuál es la conducta en materia de sanción, qué tipo de sanción se aplica y quién es el infractor. Esos son elementos objetivos. Por eso es que un segundo principio es la determinación objetiva de la infracción. La infracción se tiene que determinar de manera objetiva. ¿Qué significa de manera objetiva? Que debe ser probado, cuantificado, demostrado que cometió una infracción. No caben las suposiciones. Un ejemplo para aterrizar. ¿Ok? El error más frecuente en el caso de los agentes de aduana, ¿cuál es? El error en la clasificación arancelaria. Y entonces, ¿cómo demostramos que cometió el error? Muy simple. Tenemos la transmisión electrónica de datos, la declaración de aduanas con la partida o su partida nacional que ha transmitido el agente de aduana, que nosotros consideramos que está errada. ¿Por qué? Porque tenemos, por otro lado, el reconocimiento físico de la mercancía, la extracción de una muestra y la determinación con el boletín químico que esa partida no es la correcta. Entonces, tenemos cómo probar que la transmisión de esa partida arancelaria no era la correcta y que esta es la partida correcta. ¿Vieron? Eso es determinación objetiva y la instalación. Un segundo ejemplo. ¿Ok? Los importadores tienen la obligación de declarar el estado, valor, marca, modelo de la mercancía. Si esa información no le han proporcionado a su agente de aduana y el agente de aduana al no encontrarlo en los documentos ha declarado que ese producto viene sin marca, ¿no es cierto? No tiene modelo, no tiene marca, le pone sin marca y luego de haber sido seleccionada esa declaración de importación a canal rojo, el funcionario aduanero al abrir encuentra la marca del producto impresa en letras de pan de oro en el bien. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a determinar de manera objetiva la infracción. Claro, está determinada de manera objetiva. Miren, han declarado sin marca cuando ese producto tiene una marca. ¿Ya? Entonces, miren ustedes cómo es que el sistema aduanero ha previsto la forma correcta de aplicar sanciones. Ahora bien, no todo es malo. No todo es sanción, sanción, sanción. ¿Ya? Aparejado con este régimen de infracciones y sanciones, existen beneficios tributarios. Un primer beneficio ¿cuál es? El régimen de incentivos para multas aduaneras. Bajo este régimen de incentivos, el usuario aduanero u operador de comercio exterior puede acceder a un conjunto de rebajas en la multa, rebajas sustantivas. Y entonces, este sistema de rebaja de multas se basa también en un principio fundamental del sistema aduanero. El sistema aduanero es un sistema que está basado en normas no solo nacionales sino internacionales. Y a nivel internacional hay dos principios, dos columnas que sostienen el sistema aduanero. Un primer principio ¿cuál es? La facilitación del comercio exterior. A través de este principio lo que hacemos es todos los esfuerzos posibles por simplificar los trámites aduaneros, por eliminar progresivamente el uso del papel, por aplicar la tecnología en materia de comunicaciones e información y además por volver más transparente las normas, más previsibles, las reglas de juego, de modo que el usuario pueda tranquilamente saber qué obligaciones le está estableciendo la ley y qué tipo de cuidados debe tener para efecto de cumplir correctamente con su rol y su función ante la administración aduanera. ¿Ok? Entonces, un primer principio es la facilitación del comercio exterior. Una primera columna que sostiene el sistema. La otra columna porque yo dije dos, ¿no es cierto? La segunda columna es el principio de presunción de veracidad y buena fe. Bajo este principio de presunción de veracidad y buena fe que se acuñó en el Perú a inicio de los años 90 en la legislación aduanera, bajo este principio lo que hemos desarrollado es un conjunto de normas a través de las cuales demostramos objetivamente que para la administración aduanera asumimos que todas las declaraciones presentadas por los usuarios dicen la verdad, dicen lo correcto. ¿Ok? Es decir, no estamos pensando a priori que todos mienten y todos quieren subvaluar y defraudar al Estado. Por ese motivo es que bajo el principio de presunción de veracidad las revisiones y ficalizaciones se hacen bajo sistemas de muestreo. No se revisa al 100%. ¿Ok? Y este principio de presunción de veracidad va aparejado con el de buena fe. ¿Qué consiste? ¿En qué consiste la buena fe? ¿Cuándo decimos que alguien actúa de buena fe? Cuando tiene, pues no es cierto, buen corazón, ¿no? Sentimiento cristiano, no tiene malicia, no tiene maldad, ¿ya? Y en el caso de la buena fe ¿cómo se demuestra en materia de bandera? Porque es un tema subjetivo, ¿no? Yo no voy a decir, pero doctor, pero la buena fe es subjetivo, ¿no? ¿Saben que de buenas intenciones está yendo el universo? ¿Cómo se demuestra eso? Muy simple, con las acciones que la ley señala para este conjunto de beneficios. Y así tenemos que el régimen de incentivos reconoce la buena fe cuando el usuario aduanero no espera que la aduana detecte la infracción. Él mismo se da cuenta y se presenta voluntariamente ante la aduana a declarar esa infracción y a subsanarla. ¿Ok? Como en misa de domingo va a la aduana y dice señores de la aduana yo confieso ante ustedes que he pecado por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, pero quiero acogerme a un beneficio tributario, a una rebaja de la multa. ¿Ok? ¿Qué le responde la aduana? Estamos en la misa. Bienaventurados sean todos aquellos usuarios aduaneros que a pesar de que aún no habíamos detectado la infracción vienen, miren, cristiana y voluntariamente a declarar la infracción porque de ellos será el reino del régimen de incentivos. El régimen de incentivos permite la rebaja hasta un 90% de una multa, miren, 90% de la multa. Se puede rebajar hasta el 90% de la multa si el usuario aduanero se presenta antes de cualquier requerimiento o notificación. Se presenta voluntariamente. si ocurre este hecho entonces tiene la oportunidad de obtener una rebaja sustantiva importante. Pero aquí hay un requisito. El requisito es no impugnar, no reclamar. Ojo, en el régimen de incentivos no está permitido reclamar. El que se acoge al régimen de incentivos es porque reconoce la infracción y por eso quiere el beneficio. Por eso quiere rebajar un 90%. A diferencia del régimen de gradualidad que lo veremos en un instante más adelante. ¿Ok? Entonces, la primera gran rebaja es el 90%. 90% para todos aquellos que se presenten voluntariamente antes de cualquier requerimiento o notificación. Muy bien. Pero también hay algunos que esperaron la notificación, ¿sí o no? Y apenas lo notifican empiezan a evaluar sus posibilidades. O debidamente asesorados impugnan, reclaman o simplemente aceptan el error y pagan. En ese caso la rebaja puede ser el 70%. Después de cualquier notificación tienen derecho a una rebaja del 70% de la multa. ¿Estamos? 70%. Ahora, hay casos en los cuales las infracciones se van determinando en un proceso de fiscalización o de control aduanero. Vamos a llamarlo dentro del reconocimiento físico de la mercancía, dentro de la revisión de los documentos o una fiscalización se van encontrando las infracciones. En esos casos el máximo de rebaja que tiene derecho el usuario aduanero es de un 60%. Ahora, también existe un porcentaje de peruanos de buen corazón que siempre esperamos la última hora, el último día, el último instante, el último segundo para acceder a cualquier tipo de beneficio o ventaja. Y ese es el caso. ¿Ok? Hay algunos que fueron notificados oportunamente, dejaron vencer el plazo que tenían para reclamar, 20 días hábiles, ¿ok? Y dejaron vencer todos los plazos y de pronto les notifican con el inicio de la cobranza coactiva. Y en ese caso, si ya se inició la cobranza coactiva, no hay derecho a rebaja alguna. Hasta antes del inicio de la cobranza coactiva, después de haber sido notificado y habiéndose vencido todos los plazos para reclamar e impugnar, lo máximo de rebaja que puede tener el usuario es 50%. Pero si ya se dio inicio a la cobranza coactiva con la emisión de la resolución de ejecución coactiva de 7 días, en ese caso, lo único que les queda es pagar el 100% de la moja. Entonces, recordemos, en el régimen de incentivos hay 4 niveles de rebaja, ¿no es cierto? 90, 70, 60 y 50. Y depende ¿de qué? De la oportunidad en la que se acojan al beneficio. Ahora, no todas las infracciones que están en la Ley General de Aduanas se acogen al régimen de incentivos. Algunas de ellas, por su gravedad, han sido excluidas del régimen de incentivos. Entonces, vamos a partir de una premisa. Todas las infracciones sancionadas como multa en la Ley General de Aduanas tienen derecho al régimen de incentivos. Todas, salvo estas, que han sido excluidas expresamente en la Ley. No tienen derecho al beneficio por la gravedad de la falta. Y así tenemos, por ejemplo, el caso del operador de comercio exterior que no presta la logística necesaria, impide, obstaculiza la realización de labores de reconocimiento, inspección o fiscalización dispuesta por la aduana o no permite el acceso a los sistemas informáticos. ¿Vieron? Eso es grave. ¿Por qué? Porque está obstaculizando la labor fiscalizadora de su lado. Del mismo modo, en el caso de los despachadores de aduana o agentes de aduana, ustedes ven ahí varios casos en los que se excluyen este tipo de infracciones al régimen de incentivos. De todas ellas, ¿ok? ¿Cuál podríamos nosotros mencionar? Por ejemplo, que desempeñe sus funciones en locales no autorizados por la autoridad de aduana. Es decir, pidió autorización para operar, pidió una oficina, un domicilio fiscal consignado en su RUC, pero clandestinamente está funcionando en otra bodega, en otra tienda, ¿ok? En otro local. Ese sancionado, eso tiene una multa, que no se acoge al régimen de incentivos. Y, obviamente, quizá la sanción más grave es esta, ¿no? Que decidan retirar la mercancía desde el punto de llegada sin que se haya concedido el levante de aduana. Es decir, un agente de aduana retira la mercancía sin que tenga la autorización de el levante por haber, de repente, estado pendiente de algún trámite o el pago de los tributos, esa multa que es fuerte no se acoge al régimen de incentivos. ¿ya? Muy bien. En el caso de los dueños consignatarios o consignantes, en el caso de los importadores, también, se le aplica, miren, se le excluye del régimen de incentivos cuando la multa se ha sido aplicada por haber retirado las mercancías del punto de llegada sin que se haya concedido el levante, se encuentre con una medida preventiva dispuesta por la autoridad donera o no haya sido autorizado su retiro. Entonces, el importador debe esperar que la aduana concede el levante para poder retirar la mercancía. En caso contrario, si lo retira, va a ser pasible de una sanción y esa multa no se acoge al régimen de incentivos. Los agentes de carga internacional tienen la obligación de transmitir el manifiesto de carga consolidado o desconsolidado y los documentos de transporte también. Si es que omiten algún documento de transporte dentro del manifiesto de carga que han transmitido, esa multa tampoco se acoge al régimen incentivo. Y en el caso de los almacenes aduaneros, ellos, a raíz de la modificación de la ley general de aduanas mediante el decreto legislativo 1235, muchas de las sanciones del almacén aduanero que era sancionada con suspensión, ahora se aplica a multa. Pero esas sanciones que estaban sancionadas o esas infracciones que estaban sancionadas con suspensión eran muy graves, por eso estaban con suspensión. Si ahora han migrado para ser aplicada la multa, se ha reemplazado por multa, eso no significa que esa sanción dejó de ser grave, lo sigue siendo, por ese motivo es que no tiene derecho al régimen incentivo, ese tipo de multas. Entonces, como ustedes pueden notar en la diapositiva de todas las infracciones que se aplican a los almacenes aduaneros, son estas las que han sido seleccionadas para no acogerse al régimen incentivo. Dentro de ellos, por ejemplo, puede ser que ubiquen mercancías en áreas diferentes a las autorizadas para cada fin, no destinen las áreas y recintos autorizados para fines o funciones específicas de la autorización, es un caso curioso, el almacén pide autorización para operar como tal, como zona primaria aduanera, para custodiar mercancías a la espera de levante, ¿estamos? Si no cumple con ese rol y funciona como cochera, por ejemplo, de vehículos, en ese momento entonces es pasible una sanción, una multa, y esa multa no se acoge al régimen incentivo. Lo mismo ocurre con las empresas de servicio postal, en este caso SERPOST, si no mantienen o no adecuados los requisitos y condiciones establecidos para operar, del mismo modo, tampoco se acoge al régimen de incentivos las multas que se aplican a las empresas de servicio de entrega rápida por no mantener o no adecuar los requisitos y condiciones establecidos para operar. ¿Saben que para tener el permiso, la autorización y el código como empresas de envío de servicio de entrega rápida, tienen que cumplir una serie de requisitos de infraestructura y documentaria. Esos requisitos de infraestructura los tienen que mantener, nada impide que amplíen, modifiquen sus áreas, pero deben comunicar a la administración. ¿Ok? Si no comunican a la administración y lo detectan, se aplica una multa, una sanción, esa sanción no se acoge al régimen de incentivos. Del mismo modo, ocurre con las tiendas libres o duty free ubicadas en el aeropuerto de Intanón Jorge Chávez, por ejemplo. Estas tiendas venden productos liberados de impuestos, pero tienen que cumplir obligaciones tributarias. Por ejemplo, no pueden perder o no puede faltarles mercancías bajo su responsabilidad en sus almacenes. Si ocurre esto, se aplica una multa y esa multa no tiene derecho al régimen de incentivos. Lo mismo ocurre con los beneficiarios de material de uso aeronáutico, que es un régimen a través del cual las líneas aéreas pueden traer al Perú los repuestos, partes y accesorios para reparar, ¿no es cierto?, y estar en mantenimiento una aeronave, ¿ok? Siendo así, entonces, esos bienes ingresan libre de impuestos, ingresan temporalmente, totalmente libre de impuestos, pero no lo pueden comercializar, tampoco se les puede traer. En caso contrario, se le aplica la multa y esa multa no tiene derecho al régimen de incentivos. Ahora, en caso se haya aplicado la sanción de comiso para el ingreso de vehículos a nuestro país, al amparo de un convenio internacional, entraron temporalmente y descubrimos que el vehículo, no sé por qué zona o frontera del Perú que no estaba vigilada, volvió a salir, ya está, en el extranjero, entonces, al haber permanecido en nuestro país más del tiempo autorizado, se tuvo que haber aplicado el comiso, pero como el bien, el vehículo ya salió, se reemplaza por una multa, esa multa tampoco se acoge al régimen de incentivos. Ahora bien, dicho esto entonces, subrayo, el régimen de incentivos es un beneficio que consiste en la rebaja de las multas en los niveles del 90, 70, 60 y 50, siempre que el usuario aduanero se acoja a este beneficio, ¿no es cierto?, con la oportunidad de vida, lo ideal es antes de cualquier notificación y todas las multas que están en la legislación aduanera tienen derecho a este beneficio, a incentivos, salvo las que he mencionado, que están excluidas. ¿Estamos? Vamos ahora a un segundo beneficio tributario aduanero, el régimen de gradualidad de sanciones aduaneras. ¿Qué diferencia uno de otro? Vamos a encontrar grandes diferencias. Primera gran diferencia, acabo de mencionar que en el régimen de incentivos todas las multas que están en la ley de aduanas tienen derechos de beneficio, ¿sí o no?, salvo aquellas que han sido excluidas. En cambio, en el régimen de gradualidad solamente se acogen a este beneficio tributario de rebaja de multas, aquellas multas que la administración aduanera ha elegido del total de sanciones que hay en la ley. Ha elegido una pequeña muestra y son las únicas que tienen derecho al régimen de gradualidad. Esa es la primera gran diferencia, ¿no? Mientras que en el régimen de incentivos casi todas las multas están, de la ley de aduanas tienen derechos de beneficio, en el régimen de gradualidad solo las que la aduana ha elegido vía resolución. ¿Ok? Hay una resolución de superintendencia que está vigente desde el año 2015 determinando cuáles son aquellas infracciones o sanciones que tienen derecho a este beneficio. Los criterios para la graduación, la gradualidad tiene que ver con la graduación con rebaja, son pagar la deuda, pagar la multa y sustanar la infracción. ¿Cuáles son los porcentajes de rebaja que se pueden aplicar? Y acá vamos a la siguiente diferencia. ¿Ok? Miren ustedes qué interesante. Cuando nosotros hablamos del régimen de incentivos yo les puse un requisito, les dije no se puede reclamar, ¿se acuerdan? En el régimen de incentivos no pueden reclamar, se acogen al beneficio y tienen derecho a las rebajas. En el régimen de gradualidad van a notar que sí es posible reclamar, hoy lo van a ver, lo que no van a poder es apelar. Pero hay criterios, por ejemplo, si la multa está vinculada por error en la partida arancelaria al pago de tributos, tienen que pagar los tributos, tienen que pagar la deuda para tener derecho a la rebaja de la multa. ¿Ok? Y luego, el pago de la multa tiene que hacerse con el porcentaje de rebaja correspondiente más los intereses. Los intereses, ojo, los intereses. O sea, porcentaje de rebaja más intereses. ¿Qué pasa si me olvidé? ¿Qué pasa si pagué la multa sin intereses? Es un problema. ¿Por qué? Porque ese pago no es válido. Ese pago se considera como un pago a cuenta de la deuda principal. Y al amparo de los artículos 31 y 37 del Código Tributario, la administración tiene todo el derecho a cobrarte la diferencia y actualizar la deuda. Entonces, mucho cuidado. En el régimen de gradualidad hay que pagar la deuda, pagar la multa con los intereses y sobre todo, subsanar la infracción. ¿Qué significa subsanar la infracción? Reparar la falta. Reparar el error. Entonces, ¿cuáles son los porcentajes de rebaja? Aquí va otra diferencia. ¿Cuál era el techo, el tope en incentivos? ¿Cuánto era? 90%. Muy bien. En gradualidad es 95. 95% de rebaja. Entonces, ya aparecen las amnistías de los municipios. ¿No? Ustedes saben que los gobiernos locales, sobre todo en época de campaña electoral, ¿no? son los reyes de las amnistías, son los reyes de las amnistías, sacan amnistías de todo tipo. Yo no cuestiono ni critico esa práctica porque está en la ley. Lo que yo sostengo es, si tú haces de la amnistía una costumbre, entonces, el cumplidor, el vecino que siempre pagaba puntualmente, se desalienta. ¿Para qué voy a pagar puntualmente si mis vecinos de al lado están pagando, ¿no es cierto?, menos deuda que yo y sin intereses y encima hasta con rebajas adicionales. Así que este año no voy a pagar. Miren ustedes, cuando se aprueban amnistías tributarias, sobre todo en las municipalidades, lo que están haciendo es atacando uno de los soportes de los municipios, que es el ingreso tributario. Y el ingreso tributario se consigue siempre y cuando existe un sistema de explicación y recaudación eficiente. Pero, ¿basado en qué? En la voluntad del contribuyente por pagar. Y la voluntad del contribuyente por pagar obedece a otros factores, ¿no? Un factor puede ser el que verifique que se están ejecutando y administrando correctamente esos recursos, que tenga el ánimo de tributar y fundamentalmente que el municipio haya creado en él la conciencia tributaria. La conciencia tributaria se crea a través de una gestión eficiente, a través del uso racional de los recursos, etc., o a través de servicios tangibles en la ciudadanía. Pero no si es que se aprueban amnistía. Cuando se aprueban amnistía, lo que generan es el desaliento, el desánimo, ya nadie tributa. Muy bien, ese no es el caso de la aduana y la azuela. ¿Ok? El primer tope, 95% de rebaja si se acoge con anterioridad a la fecha de cualquier notificación o requerimiento relativo a la deuda o multa. O sea, antes que te notifique, tú vas voluntariamente, como en el régimen de incentivos, ¿no? Confiesas el error, pagas la deuda, el tributo, y automáticamente la multa se rebaja en un 95%. Si debías 100 de multa, con 5, con el sencillo, ya subsanaste. Susana. Segundo porcentaje de rebaja, 90%. 90% si se acoge al régimen desde la fecha de cualquier notificación o requerimiento relativo a la deuda o multa hasta antes de la fecha del primer requerimiento emitido en un procedimiento de fiscalización. Es decir, aún hemos tocado la puerta, no la hemos fiscalizado, pero ya ha recibido ya de parte de la administración un requerimiento de pago de la deuda o de la multa. En ese caso, su rebaja solo llega a un 90%. Muy bien. Pero si ya se inició una fiscalización, una auditoría, una fiscalización al usuario donero, sus empresas, sus libros contables, se empezó a revisar, entonces la rebaja solo llega al 85% si se acoge a este régimen a partir de la fecha en que recibe el primer requerimiento emitido en un procedimiento de fiscalización y hasta la fecha en que vence el plazo que establece el Código Tributario para que subsane ese requerimiento. Ahí tiene un 85%. Luego, un 60% de rebaja en la multa. Miren, si el infractor se acoge al régimen después de la fecha en que venció el plazo otorgado por la SUNAC en ese primer requerimiento de fiscalización, ¿ok? Y hasta antes del inicio del procedimiento de cobranza coactiva para efecto de tener la oportunidad de pagarlo voluntariamente. 60% de rebaja. Ya está. Entonces, hasta ahí tenemos los niveles de rebaja del régimen gradualidad. Falta uno, miren, 50%. 50% yo le diría que es la ganga, la yapa, como decimos nosotros. ¿Ya? La rebaja del 50% se da para aquellos usuarios aduaneros que decidieron ir por el camino del reclamo. ¿Quiere o no? Yo creo que esa multa no me corresponde a mi pagar. Voy a reclamar debidamente asesorados, ¿no es cierto? Plantean el recurso con todos los fundamentos de hecho, de derecho, con las pruebas, ¿no es cierto? Y procuran impugnar para demostrar que no incurrieron en infracción. La administración evalúa uno a uno todos los aspectos que han expuesto y les demuestra que están equivocados. Le dice, señor, por favor, no sea terco, pague usted. ¿Ya? Y en ese momento le queda la última oportunidad para acogerse a un beneficio tributario aduanero. En este caso, el regínero de dualidad. ¿Ok? A partir de la notificación de la resolución con la cual se confirma la sanción, se confirma, se declara improcedente el reclamo infundado, empieza a correr para el usuario aduanero un plazo nuevo, el plazo de la apelación. Tiene 15 días hábiles para presentar la apelación apenas ha sido notificado. Después del día siguiente notificado ocurren sus 15 días hábiles. En ese plazo tiene que tomar una decisión. O apela y vamos al tribunal fiscal a resolver en segunda instancia ese recurso, o simplemente se allana y paga la multa con una rebaja del 50%. ¿Ok? Que es última oportunidad. Ojo, eso solo se aplica en el régimen de gradualidad, no en el régimen incentivos. En el régimen incentivos, si reclamas, pagas el 100% de la multa cuando se resuelve. Si se resuelve infundado y procedente de tu reclamo, pagas el 100% de la multa. Lo único que te queda es ponerle una vila nada más a tu reclamo y esperar que salga procedente. ¿Ya? Muy bien. ¿En qué caso no se aplica el régimen de la dualidad? Obviamente, no se aplica el régimen de la dualidad si es que la deuda fue notificada por la aduana, liquidada por la aduana y apenas lo recibiste dijiste, voy a pagar de una vez. Y pagas. Y hoy, saliendo de la charla, dices, pero pude haber pedido gradualidad. Ni hablar, me voy a la aduana a pedir la devolución. Ya no es posible. Ya no es posible. Porque al pagar se extinguió la obligación tributaria. Ya no existe obligación tributaria pendiente de pago. ¿Estamos? O aquellos casos en los que el infractor o usuario bandero se autoliquida y el mismo autoliquida sus cálculos y paga toda la multa completa porque es un buen ciudadano, un buen contribuyente. Pero se entera que había un beneficio. Dice, oh, ¿por qué no supe antes? Pero ya pagaste. Gracias. Así el Perú avanza. ¿Estamos? Y el tercer supuesto en el que no se aplica el régimen de la dualidad es si ya te acogiste al régimen de incentivos. Si por esa misma multa que era como 100 tú lo has reducido un 90% y has pagado 10 no podrías hacer un cóctel y decir ya ahora que lo rebajé a 10 sobre esos 10 quiero régimen de la dualidad 95% de rebaja para pagarle centavos de sol nada más. Eso no es posible. Hasta ahí no llegamos. ¿Ok? Los regímenes los regímenes tributarios de beneficios sea incentivos o la dualidad son excluyentes entre sí. Ingregas a uno u otro. Obviamente los números son fríos y todo el mundo sabe en su sano criterio que si una misma multa está con beneficio de gradualidad e incentivos y a uno me han notificado ¿qué van a elegir? Gradualidad. Pues van a elegir gradualidad. ¿Por qué? Porque la rebaja es 95% pues es más alta. ¿Sí o no? Ya está. El plazo para acceder a este beneficio es indeterminado es indefinido. ¿Por qué cuento a esta historia? Porque desde los años 2015 hacia atrás año a año en el pasado se iba sacando una resolución aprobando el régimen de gradualidad bajo ciertos criterios y para ciertas infracciones. Pero después en el 2015 se lo dejó ya abierto. Ya no tiene validez anual sino es indeterminada. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que en cualquier momento me puedo acoger a este beneficio por las infracciones que ahora voy a mencionar. Empecemos de una vez. En este caso sí, mucho ojo. ¿Cuáles son las únicas multas que se acogen al régimen de la dualidad? En primer lugar las que se aplica a cualquier usuario aduanero a cualquier operador de comercio exterior por no llevar los libros registros o documentos aduaneros exigidos o los lleven desactualizados incompletos o sin cumplir con las formalidades. La sanción en este caso es una UIT por cada libro documento o registro que no lo lleve que no lo tenga en su poder y media UIT si es que lo tiene pero está desactualizado incompleto o sin cumplir con las formalidades. Entonces si voluntariamente van y subsanan pueden rebajar hasta un 95% de esta multa lo subsanan acreditando ante la aduana que ya cuenta con los libros registros o documentos aduaneros que están debidamente actualizados completos y además que cumplen con todas las formalidades tienen el registro notarial tienen todo tienen de qué preocuparse primera sanción segunda sanción aplicable miren a los agentes de aduana a los despachadores de aduana ok cuando formulen declaraciones incorrectas es decir tienen los agentes de aduana antes de enumerar una declaración electrónicamente en su poder los documentos que le entrega el importador como son la factura comercial la póliza de seguro ok el conocimiento de embarque los certificados permisos de autorizaciones el certificado de origen el packing list tienen todos los documentos pero en el momento de trasladar o transcribir los datos desde esos documentos que le entregó el importador hacia la DAM la declaración de aduanas comete errores lo declara incompleto o simplemente no declara todos los datos ¿qué tipo de datos no declaró? marca modelo valor descripción mínima estado cantidad calidad origen de la mercancía la multa es el doble de los tributos dejado de pagar fuerte entonces esa multa se acoge al régimen de aduanas y la forma de su sanar es obviamente rectificando ¿no es cierto? el casillero del ADAM con la información correcta ojo insisto se le aplica esta sanción a la gente de aduana si es que esa información que omitió o declaró de manera incorrecta lo tenía en los documentos que le proporcionó el importador estaban en las facturas y el agente de aduana no fue lo suficientemente diligente y no hizo la transcripción correcta ¿ya? también se aplica al agente de aduana una multa por no consignar o consignar erróneamente en la declaración los códigos aprobados por la aduana para determinar la correcta liquidación de los tributos y los recargos ¿ok? aquí también la multa es equivalente al doble de los tributos dejados de pagar esta multa se acoge a gradualidad y por último cuando el agente de aduana asigne una subpartida nacional incorrecta por cada mercancía declarada se equivocó en la partida arancelaria y a consecuencia de ese error o equivocación el importador ha pagado menos impuestos entonces aquí la multa es el doble de los tributos y recargos dejados de pagar ¿ok? esa multa del agente de aduana lo puede acoger al régimen de gradualidad con una rebaja el 95% ¿cómo lo subsana? efectuando la rectificación electrónica del ADAN y obviamente no requiere hacer ninguna rectificación si es que esta declaración ha sido sujeta a una fiscalización por parte de la administración si la administración aduanera ha fiscalizado al terminar la fiscalización haremos la rectificación de oficio ahora también acceden al régimen de gradualidad los importadores los dueños de las mercancías cuando son ellos los que cometieron el error de no declarar correctamente los datos de la mercancía en una declaración aduanera es decir el caso que les comenté el producto tiene una marca pero omitieron darle la marca a la gente aduana para que lo transcribiera lo transmitiera ni siquiera está en la factura comercial pero como el importador es el que hizo la transacción comercial es el que compró el producto del extranjero él sabe qué producto compró qué marca es qué modelo es en qué estado está la mercancía qué descripciones mínimas tiene eso lo sabe el importador porque él es el que hizo el contrato de compra venta internacional él es el que hizo el negocio ok por lo tanto a él no le perdonamos a él le aplicamos la multa ok que puede ser el doble de los tributos dejado de pagar ok y esa multa y esa multa tiene derecho a régimen de gradualidad si es que el propio importador se acoge voluntariamente antes de cualquier notificación y rectifica la DAN con los datos que omitió en su declaración inicial también en el caso de los exportadores ahí está que se acogen al drawback ustedes saben que el drawback es el beneficio tributario por excelencia ok de todos los beneficios tributarios que tienen los exportadores yo sostengo que el drawback es el que más este incentivos y más promoción de exportación a generar en los últimos 15 años ok de donde saco esta afirmación de ver las cifras ok desde el año 95 hasta la actualidad el drawback siempre estuvo vigente que es lo que ha cambiado la forma de acogerse en el 2014 la aduana ofreció a los exportadores un nuevo servicio la transmisión electrónica de datos y hoy los exportadores pueden acceder al drawback electrónicamente en el pasado antes del 2014 tenían que ir hasta las ventanillas de la aduana con fajos de papeles fotocopias de declaraciones facturas para sustentar su solicitud de drawback hoy ya no hoy lo hacen electrónicamente y en 5 días obtienen el beneficio ok el drawback también es un beneficio un incentivo que a lo largo del tiempo ha sufrido variación en la tasa de restitución no estuvo en 5 en algún momento debido a la crisis económica en el mercado americano subió a 8% luego bajó a 6.5 luego al histórico 5% hasta que llegó Ollanta Humala al poder y durante su gobierno empezaron a cuestionar el drawback empezaron a hablar que era un subsidio ciego que nos iba a apartar de ser países miembros de la OSD se generó toda una leyenda negra sobre el drawback ok lo que jamás se pudo decir en su real dimensión es que el drawback como beneficio va directamente al sector exportador como un ingreso extraordinario que le permite recapitalizar y seguir ampliando su oferta exportable y abriendo nuevos mercados ok es más amigos el sector exportador es el que más empleo formal ha creado si ustedes revisan la grabación de lo que el ministro de comercio anterior ha dicho ayer en el lanzamiento de las cifras de exportaciones del año 2017 van a encontrar que estamos liderando en varios rubros el sector exportador ok las exportaciones y que la exportación por un efecto en cadena siendo uno de los motores de desarrollo económico del país ha generado más empleo formal que otro sector entonces el drawback va a ese sector lo que a mí me preocupa es que según cifras de ADEX de los 6.000 miren exportadores que existen registrados de manera formal en ese gremio solo 1.500 piden drawback y entonces eso sí merece nuestro análisis y nuestro estudio ¿no? ¿a qué se deberá? yo tengo algunas explicaciones una de ellas podría ser por el temor a la fiscalización porque el drawback apreciados amigos acuérdense es el beneficio tributario sujeto a la mayor cantidad de auditorías y fiscalizaciones por parte de la aduana y tiene una razón de ser porque se entiende que este es un beneficio tributario sujeto a formalidades y como tal siempre tiene que estar ¿no es cierto? el lente y el foco de la fiscalización aduanera sobre ese exportador para evitar que cometa fraude y está bien y eso demuestra entonces es que el drawback no es un subsidio es un beneficio tributario porque está sujeta a fiscalizaciones tributarias está sujeta a sanciones duras que van desde el 50% del monto restituido hasta el doble del monto recibido incluso hasta con denuncias penales es una de las razones por las que no todo se acoge ¿no? y la otra razón que también sostengo yo que podría ocurrir es que el exportador en un juego de sumas y restas está viendo la proyección dice bueno hasta este año nada más la tasa va a estar 4% el próximo año vuelve a 3% ya no es rentable ¿no? o sea hacer tanto esfuerzo someterte a tantas fiscalizaciones solo por el 3% no tiene mucho asidero o sea no tiene mucha motivación mucho incentivo más aún si hablamos de empresas exportadoras que están consolidadas en el mercado internacional pero en fin veremos qué pasa ¿ya? por lo pronto yo soy un tenaz defensor del drawback yo sostengo que el drawback no debe eliminarse del Perú muy por el contrario yo sostengo como una suerte de propuestas ¿no es cierto? que si el cuestionamiento es que el drawback solo se da a 1500 empresas y que esas 1500 empresas de repente son las más consolidadas las más grandes entonces rectifiquemos la norma y hagamos algunas mejoras yo propongo que el drawback se otorgue en un 5% a las pymes y a las mipes exportadoras sin monto mínimo con una sola condición que sus esfuerzos en exportaciones se dediquen fundamentalmente al sector no tradicional a la exportación de productos no tradicionales ahí le doy 5% y le doy por un tiempo no siempre ¿ok? por dos años que digo cuatro años o cinco ya vamos a poner cinco años y al quinto año ya podría yo reducirlo al 4% ya tuvo pues su 5% 4% ya está ¿y 3% para quiénes? para todas las empresas exportadoras que hoy gozan del drawback y están consolidadas ¿no? ¿no es cierto? o sea si son empresas que ya tienen años en el mercado que no pertenecen al sector pymes y mipes son empresas que están en el régimen general de renta ellos deberían tener pues el 3% no hay ningún problema ¿ok? si queremos hacer un acto de justicia en la aplicación de las tasas eso se llama aplicación de tasas escalonadas del drawback ahora sí voy a tu pregunta los productos no tradicionales los productos no tradicionales son aquellos que sobre los cuales el Perú ¿no es cierto? recién está incursionando y en los cuales estamos aplicando algún valor agregado ¿no es cierto? por ejemplo productos tradicionales para nosotros ¿qué es? la plata el cobre el zinc el estaño ¿ok? no tradicional ¿qué es? los arándanos recién hemos entrado los arándanos y hemos entrado con buen pie estamos así en ascenso en crecimiento en los arándanos ¿ya? los arándanos esa fruta bendita que se consume en el sudeste asiático en Europa y que en el Perú crece como hierba mala y que según estudios de la Universidad de Cultura los campos de cultivo del Perú esas tierras fértiles pueden dar hasta cuatro cosechas al año sin remover la tierra solo en base a lluvias y la bendición de Dios ¿saben ustedes quién era el líder en exportación de arándanos antes que el Perú lo descubriera y empezara a exportar? era increíble Chile obviamente cuando nos miran a nosotros ya nos miran con tristeza ¿no? porque nosotros tenemos todo ¿sí o no? tenemos las ocho regiones altitudinales tenemos grandes valles grandes sembríos tenemos cuencas hidrográficas y tenemos algo más importante que es la fuerza emprendedora de los exportadores que ya encontraron ¿no es cierto? un nuevo nicho para hacer exportaciones entonces la idea es premiar al exportador que incursione en un producto no tradicional en el que no tenemos historia en el que no estamos consolidados que le dé un valor agregado que salga un nuevo producto y darle el 5% porque él necesita para capitalizarse para reinvertir para seguir ampliando la oferta exportable es una propuesta que la vengo discutiendo hace mucho tiempo ¿no? ¿por qué no aplicamos el droga escalonado del 5%, 4% y 3% 5% para las pymes ¿ok? las pymes exportadoras que se dedican a productos de exportación tradicional 4% de repente al quinto año de que estas empresas han estado ya desarrollando nuevos productos ¿no es cierto? y el histórico 3% que quieren poner ahora para las empresas que ya están consolidadas en el mercado y que obviamente no necesitan ese tipo de incentivos de manera directa ¿no? porque ya han logrado su presencia activa en el mercado internacional y sus costos y sus flujos ya están determinados en base a las leyes de la oferta y la demanda y en base a un mercado cautivo en el cual son buenos ¿ya? pero veremos veremos qué pasa en el futuro vamos a seguir insistiendo ¿ya? para lograr que el droga se consolida y no desaparezca del Perú y se haga mejoras es más miren hay que hacer una mirada nada más Chile, Argentina Bolivia Ecuador Colombia todos tienen droga México todos tienen droga somos los únicos que nos han puesto a discutir si nos conviene permanecer en el sistema o no dentro de toda su disertación que está muy excelente está excelente mejor dicho noté que usted hablaba de que hay cierto resquemor contra contra los países del OXE el Perú está al 50% de aprobación para entrar al OXE ¿por qué doctor? la razón es muy simple existe un proyecto de nuestro país por ingresar a este club que yo le llamo de los gobiernos ¿no? que han demostrado es un club privilegiado buenas prácticas de gestión lo que premia la OSD son las buenas prácticas de gestión derrotando los flagelos que hoy azotan a la humanidad ¿no? como son el ámbito la desnutrición el desempleo la corrupción ¿ya? la delincuencia etc pero para ingresar a este club hay que cumplir ciertos estándares y entonces en algún momento se nos dijo que el drawback nos estaba colocando en una situación de desventaja si queríamos ingresar porque el drawback era un subsidio yo sostengo que no es así porque si yo reviso a los países que hoy forman parte de la OSD ellos tienen drawback ¿y por qué lo quieren eliminar para Perú? claro en nuestro caso la idea que ocurrió en el gobierno anterior de eliminarlo fue en el sentido que habían identificado que este beneficio solo estaba siendo dirigido a empresas exportadoras ya consolidadas y las pequeñas no están recibiendo ningún tipo de incentivo y en parte tienen razón eso es cierto ¿por qué? porque el monto mínimo para acuerdos al drawback hoy está cerca de los 12 mil dólares ¿no es cierto? en cada embarque entonces como que se ha hecho una discriminación en el otorgamiento del beneficio y las empresas chiquititas no les resulta ventajoso entrar a este beneficio por ese motivo es que yo sostengo que hay que hacer una reforma una mejora al sistema del drawback y aplicar las tasas de manera escalonada y volver al origen del drawback el origen del drawback en el año 95 fue este se necesitaba crear un mecanismo tributario que permita que los exportadores tengan un incentivo para seguir invirtiendo y permanejan en el sistema y amplíen la oferta exportable y se hagan fuertes pero se pensó en las empresas exportadoras pequeñas ¿no es cierto? en las que tienen poco capital hoy es verdad que quienes están accediendo a este beneficio son las empresas ya consolidadas eso no es una crítica no hay por qué cuestionarlo está bien las normas lo permiten eso es legal lo que yo sostengo es que si queremos dar la mirada a las PYME y a las MIPES hay que crear entonces una reforma en el drawback que permita que ellas también puedan acceder pero bajo ciertos controles también para que eso tampoco no se convierta en lo que fue el drama del Perú la pesadilla del Perú tuvo un nombre se llamó CERTEX ¿ya? el CERTEX fue el beneficio para los exportadores anterior al drawback cuestionado duramente ¿ok? fue totalmente desproporcionada la forma en que se consideró beneficios porque no se atacó realmente como beneficio tributario sino se convirtió en un forado para el fisco no podemos volver a eso por eso sostengo que hay que evaluar la posibilidad de hacer una reforma seria sobre el drawback pero no eliminarlo ¿por qué lo vamos a eliminar? si es el mecanismo que nos ha permitido crecer en las exportaciones miren ustedes saben que el gobierno anterior tenía una meta que no la cumplió miren en el gobierno de Toledo terminó en el gobierno cerca a los 25 mil millones de dólares en exportaciones el gobierno de García terminó en 47 mil millones prácticamente íbamos duplicando cada 5 años el gobierno de Ollanta le correspondía subir a 90 mil nos dejó escasamente en 45 mil ¿verdad? y hoy nos estamos alegrando porque el año pasado hemos cerrado cercano a los 44 mil o sea seguimos todavía abajo ¿no es cierto? no estamos subiendo pero la meta no es esa la meta es superar los 50 mil millones de dólares en exportaciones pero para lograrlo hay que generar no solamente mecanismos de financiamiento bancario financiero de seguros sino también mecanismos tributarios para que el sector exportador siga invirtiendo con la confianza que le da el tener el respaldo de un beneficio como el drawback que le va a permitir en el fondo colocar su precio en el mercado internacional a un valor más competitivo porque la competencia en el mercado internacional es atroz y entonces el drawback le permite al exportador conceder rebajas a sus clientes afuera porque tiene ¿no es cierto? el respaldo de que aquí al menos esa rebaja no la va a sentir porque va a recibir de parte del estado hoy el 4% como un mecanismo de incentivo que más o menos va a cubrir lo que podría ser una pérdida ¿no es cierto? pero que en el fondo es una posibilidad de consolidarse en ese mercado y ganar más clientes ganar más espacios es la esencia del drawback ¿ya? muy bien amigos vuelvo a lo mío el régimen de gradualidad entonces permite que el exportador que por algún problema contable financiero o falta de debida orientación se acogió indebidamente al drawback y va a ser pasible una multa esa multa también la puede rebajar hasta un 95% si es que se acoge hasta antes de cualquier requerimiento o notificación por parte de la administración aduanera teniendo derecho al régimen de la dualidad para lo cual tiene que rectificar de manera electrónica los datos que transmitió ¿ok? ante la administración ya sea en las declaraciones de aduanas o en la solicitud de restitución de derechos ¿cuál es la fecha límite para acogerse a la rebaja del 90% en el caso del régimen de incentivos hasta antes de cualquier notificación por parte de la administración acuérdense ya hasta antes de cualquier notificación por parte de la administración aduanera tienen derecho a una rebaja del 90% ¿me puedo acoger al régimen de incentivos y al régimen de la dualidad a la vez? yo sostuve que no ¿no es cierto? son excluyentes entre sí si ya te acogiste al régimen de incentivos ya no puedes entrar al régimen de la dualidad ya esa multa ya está con beneficios ahora ¿qué pasa si yo me acojo? miren a este beneficio pero el monto que he pagado no corresponde al porcentaje de rebaja me olvidé que me habían notificado y me acogí con un 90% ¿qué sucede en ese caso? muy simple ese pago es un pago a cuenta ¿sí o no? es un pago a cuenta porque te correspondía a pagar un 70% de rebaja pues salvo que tú voluntariamente hacer que digas que este es un pago que este es un pago a cuenta del beneficio del 70% voy a pagar la diferencia para cubrir el 70% de rebaja que me correspondía ¿estamos? antes que la habitación lo detecte ¿qué pasa si el monto pagado no corresponde al porcentaje de rebajado más los intereses? es decir no es que me equivoqué en el porcentaje no puse los intereses no calculé los intereses tanto en incentivos como en gradualidad si has pagado la multa rebajada la rebaja está correcta te correspondía el 90% pero no has pagado intereses ese pago es un pago inválido es un pago a cuenta ¿ok? anóten para tener derecho al beneficio tienen que pagar la multa con el porcentaje que les corresponde más los intereses si se equivocaron en el porcentaje es un pago a cuenta si se equivocaron en los intereses es un pago a cuenta nada más de ustedes depende pagar la diferencia o esperar que la habitación lo notifique por el 100% de la deuda porque no han hecho un acogimiento válido ahora ¿qué pasa si yo me acogí pagué la multa rebajada los intereses pero no subsané la infracción tenía que subsanar por rectificar la DAN no lo hice ese acogimiento tampoco es válido ¿se acuerdan los criterios? tres criterios hay para acogerse al régimen de la dualidad pago de la deuda pago de la multa y subsanación si no subsanan la infracción no hay acogimiento válido y pierden el beneficio ¿ok? ahora si la administración te rechaza el régimen de la dualidad te dice esta multa no tiene hecho a gradualidad ¿significa que tampoco te acogen incentivos? no ¿no? ¿saben por qué no? porque yo insisto la ley de aduanas a priori todas las multas que están en la ley se acogen incentivos salvo las que están excluidas por ley ¿sí o no? por lo tanto si en gradualidad no puedo entrar porque solamente son cuatro o cinco supuestos nada más eso no quita que yo me pueda acoger incentivos también ¿no es cierto? debo verificar en todo caso que no esté excluido expresamente por la norma ¿se puede reclamar en el régimen de incentivos? la respuesta es no no pueden presentar ningún recurso contra la multa lo que sí pueden hacer anoten es reclamar el porcentaje eso sí pueden hacer o sea yo no yo no estoy diciendo que no cometí la infracción yo no estoy discutiendo la multa lo que yo te voy a discutir y quiero ganar es que el porcentaje que me estás obligando a pagar con rebaja no es el correcto tú dices que yo tengo 60% de rebaja yo digo que tengo 90 voy a reclamar porque estoy pagando de más perfecto ¿qué es lo peor que puede pasar? que la administración te demuestre que te notificó y por lo tanto bien hecho a 60 ya está no hay problema ¿sí o no? pero en caso contrario pides la devolución por ese diferencial vamos al último tema fraccionamiento de la deuda tributaria el fraccionamiento de la deuda tributaria es un beneficio que consiste en pedir a la administración una oportunidad para pagar la deuda porque no tengo liquidez en cómodas cuotas ese fraccionamiento o la otra opción pedir un aplazamiento le digo mira en este momento no tengo flujo de caja pero lo voy a tener en los próximos meses porque tengo facturas por cobrar ya vendí toda la mercadería todo está en el extranjero ya van a empezar a pagarme pero de aquí a 60 o 90 días todavía ¿ok? y conforme lleguen los dineros empezaré a pagar mis deudas dame un aplazamiento un respiro el aplazamiento se da por un plazo máximo de 6 meses ¿ok? en el que la Asunate espera para que pagues la deuda durante esos 6 meses lo único que pagas son intereses nada más pero la deuda no la pagas todavía hasta el vencimiento del plazo de aplazamiento que se te dio ¿ok? entonces yo puedo pedir fraccionamiento o aplazamiento algunos hacen los dos eso sí está permitido pide un fraccionamiento y un aplazamiento a la vez o sea voy a fraccionar de tal manera que la primera cuota la paga de acá 6 meses ya eso también está permitido eso es legal eso está permitido artículo 36 del Código Tributario las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento se pueden presentar por cualquier intendencia de aduana cercana al domicilio del usuario aduanero ¿ok? las solicitudes pueden contener una o varias deudas pero ojo el fraccionamiento siempre se da por cada deuda de manera individual el fraccionamiento ojo de una deuda no significa de ninguna manera la no ovación de la obligación tributaria ¿qué significa esto? que con el fraccionamiento no estamos creando una nueva deuda una nueva obligación y estamos borrando el pasado eso no es cierto el fraccionamiento solamente es una facilidad de pago la deuda subsiste y va a existir siempre si no pagas completo el fraccionamiento vuelves a su estado original se consideran como pagos a cuenta las cuotas que pagaste y se calcula nuevamente la deuda por la diferencia las deudas que están comprendidas son los derechos arancelarios los demás tributos vinculados a la importación las multas los intereses moratorios y compensatorios y los recargos todo lo que forma parte de la deuda tributaria banera está comprendida entre un fraccionamiento ¿ok? todas las deudas adoneadas en principio se acogen al fraccionamiento tributario salvo aquellas que el legislador consideró que no debían acogerse por razones de índole legal por ejemplo deudas que provienen ya de un aplazamiento particular perdido esto sería una burla imagínense un usuario se acoge a un fraccionamiento ¿cuál es el principal efecto de fraccionamiento? que se suspenden las cobranzas pues incluye la cobranza coactiva el ejecutor ya lo suelta lo deja libre porque va a pagar en cuotas paga una cuota dos otra vez deja de pagar incurre en pérdida de fraccionamiento en los próximos meses cuando el ejecutor nuevamente va a iniciar la cobranza por la diferencia dice otro fraccionamiento por favor voy a pedir otro más ahora sí voy a pagar lo juro y así nos tiene ¿ok? por ese motivo la deuda una sola vez se puede acoger a abrazamiento o fraccionamiento si lo perdió la diferencia se cobra coactivamente no hay forma de volver al fraccionamiento ¿ya? no pueden perderlo o si es que ya está en un fraccionamiento vigente pagando o las costas generadas en un procedimiento de cobranza coactiva tampoco se acogen a fraccionamientos porque las costas no generan intereses ¿ya? las costas son los gastos en un procedimiento de cobranza coactiva las deudas liquidadas en las declaraciones de importación hay un principio fundamental en aduanas las importaciones las deudas que se generan en los derechos de importación se pagan al contado no se fraccionan para fraccionar tienen que transcurrir seis meses después de enumerar a la DAN y el requisito para fraccionar esa declaración es presentar una carta fianza por el total de la deuda ¿ya? si no no se fracciona o las deudas sobre las cuales haya ocurrido un fenómeno de libramiento indebido de cheques ¿qué es el libramiento indebido de cheques? pagaron con un cheque sin fondo en ese caso esa deuda no se fracciona ¿ya? y las resoluciones de determinación resoluciones de multa o cargos con una antigüedad menor a dos meses o sea los primeros dos meses no puedes fraccionar pasados los dos meses ya puedes fraccionar una deuda lo que hemos también logrado es que a partir de mayo del 2014 las deudas que se generan en el drawback ya se pueden fraccionar las deudas que se generan en el drawback ya se pueden fraccionar ya sea el reembolso que le van a hacer a la administración devolviendo el dinero que cobraron vía drawback o la multa que les han aplicado cualquier de los supuestos ya se pueden fraccionar usted quiere preguntar denle el micro por favor ok ahí dice que cien meses para poder fraccionar una deuda de la importación pero ¿en qué casos si no hay que pagar todo para sacar la mercadería? así es todo se paga al contado siempre ese es el principio fundamental nadie fracciona nadie fracciona no se paga no hay que fraccionar a ver ahí dice yo también lo digo yo también lo digo las deudas en importaciones se pagan al contado siempre ok salvo que por alguna razón la carga haya quedado retenida esté sujeta a una inmovilización o haya sido abandonada por el usuario claro ya está pasados los meses y el problema que él tuvo en el fondo era que no tenía liquidez entonces le pide un fraccionamiento a la administración la administración le dice perfecto han pasado 6 meses te doy el fraccionamiento pero me presentas una fianza por los derechos porque te vas a llevar toda la mercadería pero tiene que pasar 6 meses tiene que pasar 6 meses y siempre que la aduana no haya dispuesto de la carga porque 2 6 meses la aduana puede haber sacado remate si claro todo lo que le hace pero es una opción que le hemos dejado en la norma como causal o beneficio porque ha habido casos sobre todo en algunas provincias del norte del Perú en el que por diversas razones la cara queda más de 6 meses en poder de la aduana que es muy raro el importador vuelve dice quiero un fraccionamiento porque mi problema es liquidez perfecto le concedemos el fraccionamiento para la presentación de garantías ya disculpe tengo una pregunta que hace como un año o más un cliente me llamó y me dijo que había visto que la SUNAT estaba dando devolviendo el dinero de una importación o sea pagando los derechos y los impuestos y que la SUNAT devolvía la plata del impuesto si fuera una maquinaria por ejemplo bien rápido prácticamente automáticamente en lugar de estarla poniendo vendiéndola o sea poniéndola en crédito fiscal mes tras mes para volver a recuperar el dinero ya que lo devolvía en un cheque ¿es cierto eso? sí es cierto la solicitud de devolución por pagos indebidos o en exceso se tramitan en todas las sabanas de la república el solicitante en este caso el importador presenta su solicitud ok sustentando las razones por las cuales ha incurrido en un pago indebido o un pago de exceso no, no, no no hay exceso o pago indebido pues no debo pagar y pago no, por ejemplo uno compra una máquina paga 100 mil dólares 18 mil de impuestos ok ya esos 18 mil uno los recupera en crédito fiscal ¿cierto? ah ya me está dando el IGB solamente me está dando solamente el IGB sí, el IGB nada más ya él dice me dijo en ese momento que había salido una resolución que devolvía ese dinero no en crédito fiscal sino automáticamente en un cheque ¿es cierto eso o no es cierto? no es cierto no, no no es cierto la SUNAT para devolver a tal igual que la aduana tiene un procedimiento y el procedimiento de SUNAT obliga a primero presentar el formulario 4949 sustentar el no haber hecho uso del crédito fiscal se someten a una previa fiscalización y sobre la base de ese estudio es que se le otorga la devolución el plazo máximo de devolución es 45 días hábiles y se emite un cheque o nota de crédito a solicitud del contribuyente contribuyente ok ¿se puede aplicar a eso entonces? si, si se puede 4949 ok, gracias continuando ya con la parte final de nuestra exposición decimos que por lo general en aduanas las deudas no necesitan presentarse garantías para fraccionarlas ¿no es cierto? salvo el caso que les conté de la declaración de importación miren si la deuda no supera las 15 UITs pueden fraccionar 76 meses sin garantía si las deudas fluctúan entre 15 y 35 UITs lo pueden fraccionar hasta en 48 meses también sin garantía si las deudas superan las 35 hasta 50 UITs pueden fraccionar hasta en 60 meses 5 años sin garantía si la deuda está entre 50 y 100 UITs en ese caso tienen derecho a fraccionar hasta en 72 meses ok y sin garantía solamente presentan garantías cuando la deuda supera las 100 UITs ok solo cuando supera las 100 UITs y hasta un máximo de 72 meses pero la garantía que presentan es por el exceso de las 100 UITs ejemplo si su deuda es 120 UITs la garantía es solamente por 20 porque las primeras 100 es sin garantía ¿ya? ¿qué garantías están admitidas? carta fianza bancaria póliza de caución primera y preferente hipoteca primera y preferente prenda con entrega jurídica y certificado bancario en moneda extranjera cualquiera de esas garantías a satisfacción de la aduana son presentadas por el usuario cuando su deuda supere las 100 UITs solo en esos casos ok solo en esos casos presentan garantías bien apreciados amigos dicho esto entonces les recuerdo los beneficios tributarios en aduana se aplican bajo el principio de presunción de veracidad y buena fe para rebajar las multas aduaneras multas que se rebajan en los casos en los cuales el usuario voluntariamente se presenta a la administración reconoce la infracción la subsana y accede a uno de los beneficios tributarios que hemos mencionado ya sea por el régimen de incentivos o por el régimen de gradualidad si su camino no es ese si su camino es una deuda por tributos y no tienen liquidez para pagar la deuda ok pueden acceder al fraccionamiento tributario lo que no pueden hacer subrayo es pedir régimen de incentivos o gradualidad rebajar una multa de 100 no es cierto a solo 10 con una rebaja del 90% y por esos 10 pedir fraccionamiento eso no lo pueden hacer tanto en el régimen de incentivos como en el régimen de gradualidad el monto rebajado de la multa se paga al contado porque el fraccionamiento tributario se aplica para el pago del total de la deuda sin beneficios ¿estamos? dicho esto entonces doy por terminada mi participación reiterando la invitación a que nos sigan a través de las redes sociales a través de nuestro canal en youtube Magollarse nuestro instagram o nuestro fanpage en facebook donde podrán ustedes también acceder a mucha información del comercio exterior y la gestión aduanera que venimos concediendo a todos los seguidores y usuarios y discípulos de manera libre y gratuita muchas gracias que Dios los bendiga